Arcoiris Esa imagen nos demuestra que es de multicolores Que no importa si la raza es negra o de mil colores Si caminas por el mundo bien puedes tener presente Que debí haber equidad en un mundo diferente Yo nunca he criticado a que es homosexual A eso yo no me opongo y soy heterosexual Te tengo que respetar solo por Dios y por ley Jamás voy a maltratar si esa es la bandera gay Yo trabajo con los niños Más que uno ya se imagina cuando le pongo tareas Esa es la plastilina El rojo es mi corazón El rojo es su color y veo que hoy alcanza Y para mí es el verde porque creo en la esperanza Como usted tiene esperanza Y canta a ver son bonitos Tranquila que en esta noche la haciendo en esos palitos Música Eso a mí me demuestra Que no hay que creer racismo Porque hay varios colores Pero siempre son los mismos Hoy yo pinto de colores La verdad que es más querida Porque de colores Porque de colores se pinta solo el amor por la vida Música Tal vez el amor de vida Que solo decide suerte Pero no importa Si es el color de la muerte Música Tal vez muestra en esa imagen Pero yo no estoy soñando Que detrás de esos palitos Hay seis niños jugando Música Los niños están jugando Y comparten con amor Y ya ellos recogieron las risas al profesor Música 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 Música